Los acreedores de la clínica antes llamada Rafael Uribe Uribe denunciaron penalmente por presunta estafa agravada a Confenalco y a la Universidad Libre, luego de que a la fecha no se llegara a un acuerdo sobre la deuda que estas dos entidades tienen con más de 120 proveedores de la región. Marta Lucía López, vocera del grupo de proveedores que aseguran haber sido estafados por Confenalco y la Universidad Libre, indicó que la denuncia penal por estafa agravada ya está en la Fiscalía General de la Nación. Ha sido analizada por expertos penalistas y han considerado que estamos frente a una estafa agravada y lamentablemente nos ha correspondido presentar denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra los representantes de la Universidad Libre y Confenalco. Aseguró también que se pondrá una demanda contra el Estado, pues no hubo ningún tipo de control por parte de las autoridades pertinentes ante la liquidación de la clínica. Todos también estamos evaluando acciones de tipo civil y administrativo, porque lamentablemente creemos que el Estado, en este caso, por omisión, tiene gran responsabilidad en esta situación presentada. Hablamos de la gobernación del Valle y de la Superintendencia de Salud. Hasta el momento ninguna de las dos entidades ha respondido a los llamados de los acreedores. Este hecho es supremamente grave, ha afectado en demasiado dinero. Empezamos con deudas registradas de más de 140 mil millones de pesos, pero sabemos con certeza que las acreencias reclamadas superan en miles y miles de millones de pesos lo hasta este momento reconocido por el liquidador. Son cerca de 120 empresas que continúan a la espera del pago de la deuda por parte de La Libre y Confenalco, pues muchas de ellas han quebrado.